¿Qué pasa gente? Muy buenas a todos, de nuevo estoy aquí para traeros un vídeo un poquitín diferente a lo que estaba traiendo últimamente, que sabéis que estaba traiendo los Arena Masters para antes de que saliera la expansión tener ya todo el Arena Masters completado y poder hacer el Arena Masters específico de la expansión pero veo que el canal lo único que aparece ahora son vídeos de lo mismo y he dicho quizás Dan tendrías que romper un poco con la rutina así que aprovechando que estoy con 499 victorias del Paladín que falta tan solo una para llegar al héroe dorado y que tenía ganas de traeros un mazo de Paladín que fuera diferente a todo lo que se ve tanto el Paladín de control como el Paladín agresivo, el Oboladín pues os he decidido traer un mazo de Paladín mid-range de escudos divinos me parece que va bastante bien porque me está dando bastantes buenos resultados juzgad por vosotros mismos, vamos a ver el deck muy bien, pues aquí tenéis la idea del mazo, de acuerdo, os voy a explicar un poco porque el mazo es sencillo de jugar dentro de lo que cabe la idea es que es un mazo bastante agresivo pero tirando hacia el mid-range es decir que tienes que tradear mucho y hay veces que las partidas se alargan muchísimo pero tiene muchas maneras para ganar este mazo y tienes que saber muy bien contra los Penis que juegas como llevarlos, os explicaré un poco, de acuerdo, la idea principal es que tiene muchos esbirros con escudo divino, lleva los acapadores de botín, los científicos locos, muchos esbirros con últimos alientos para sacarle el valor a esta redención muchas veces estaba pensando, esta redención me parece una carta muy fuerte porque es una carta muy fuerte que por un mana te devuelve un esbirro a una de vida a la mesa si lo llegas a jugar con algún esbirro donde realmente tenga valor y donde tiene valor realmente esta redención con esbirros, con escudo divino y con esbirros con últimos alientos muy potentes tales como el golemario pilotado, las silvanas o el tirion que son los esbirros de más alto coste que ahora os explicaré como funcionan la idea principal, como os decía, es mantener el control en mesa y saber cómo utilizar bien tus recursos y sobre todo, sobre todo, sobre todo es una parte muy importante de este mazo es que casi todas las cartas, exceptuando muy muy poquitas casi todas las cartas tienen valor por sí mismas así que normalmente, mientras tengamos cartas en mano que podamos jugar las jugamos ¿por qué? porque jugamos con el doble favor divino esto es una carta que es muy fuerte y que quería encontrarle un mazo donde tuviera valor de verdad sin tener que ser un mazo de ébola sin tener que ser un mazo demasiado agresivo, demasiado feis que la gente se diera cuenta que tienes el favor divino si la gente ve este mazo así midrange, quizás nos espere este doble favor divino y la verdad es que llegar a robarse con el favor divino más de 3 cartas, ya es bestial y yo me he llegado a robar 7 y 8 cartas contra Haldok y que me hayan dado absolutamente la partida como veis, la idea del mazo es bastante clarita escudos divinos, control de mesa y lo que nos sobra de la cabeza no voy a explicarlo mucho, sabéis que todavía no he cambiado el formato de cómo montar los mazos, que lo cambiaré más adelante y ahora cuando acabe el vídeo os explicaré cómo explicaré los mazos a partir de septiembre, a partir de la vuelta oficial de Dancalo a Youtube así que nada, vamos a ver qué tal funciona os lo enseñaré con una partidita y a ver si la gano y me llevo esa victoria 500 y el paladín dorado vamos a verlo muy bien, pues a ver contra quién nos toca para esta victoria 500 del paladín a ver si hay suerte contra un Rexxar la verdad es que los Rexxar no son un gran, gran, gran problema depende también de la mano en la que salgamos me parece una mano bastante potente este caballo de sangre sacarlo de turno 2 como un 6-6 otra escudera argenta, quizás una me la puedo quitar puedo salir de turno 1 con escudera turno 2 caballo de sangre y sacar turno 3 alguna otra cosa creo que una escudera argenta aquí bueno, contra el Erle si es agro si es agro me va a ir bastante bien poder salir de turno 3 incluso con escudera argenta y poder de héroe puede ser una buena idea veamos, depende de lo que él nos juegue no nos juega nada, así que la salida la tenemos bastante bien el problema está en si nos juega una trampa congelante con este caballo de sangre puede ser un problema sería la carta que quizás más nos jodería, más nos fastidiaría así que, a ver, hay una trepadora embrujada vamos a ver si hay suerte y aquí no nos saca él la trampa congelante si no la saca la verdad es que tendría muchísimo daño ahora tendría que jugar aquí un matar le forzaría a jugar aquí ese matar tengo el protector argenta, tengo una escudera argenta en mano pronto poder jugar el favor divino dependiendo de las cartas que se llegue a quitar de la mano él si no le sale la congelante, un compañero animal perfecto, le sale el 4-4, le puedo dar el escudo divino y matarlo sin perder nada de valor de este caballero de sangre esta salida por ahora está yendo muy bien está saliendo muy bien tiene 5 cartas en mano y hay tan solo 3 quizás le pueda sacar incluso valor al favor divino que es una carta muy difícil de sacarle valor contra rexar veamos a ver que nos juega ahora de turno 4 una trituradora pilotada, quizás un malabarista de cuchillos se la juega ahí un científico loco va a elevar la cabeza va ahí, vamos a ver, vamos a ver donde van los cuchillos que no mate al 2-1, que no mate al 2-1 bien, no ha matado al 2-1 así que voy a seguir viendo todo upa, upa, upa puedo intentar abrir esto no, creo que la mejor idea es jugar esto aquí sí, creo que la mejor idea es jugar esto aquí pegar aquí vamos, all in jugamos aquí la caparot de botín incluso el minibot escudado habiendo jugado el malabarista de cuchillos del turno anterior intuyo que no tiene en mano el soldado a los perros porque si tuviera en mano el soldado a los perros se lo hubiera guardado para hacerlo en turno 5 quizás es decir, hubiera sido la jugada más inteligente desde mi punto de vista vale, no, no lo tenía ahí trituradora pilotada me va a dar un draw, parece ser vale, unas silvanas se va a quitar de en medio la 1-1 no hay problema vamos a ir aquí con el campeón de vera plata, creo yo campeón de vera plata no sé si quitarme esto de en medio quizás sea una buena idea quitarse eso de en medio echarle aquí la bendición de podrío y forzarle a que vaya con todo aquí porque si pego o puedo intentar ir todo la saco que pueda y a tomar por culo vamos a ver vamos a abrir esto a ver que sale la jugada aquí era un poco complicada es un poco relativa wow, un asesino paciente en serio uff tenía que salirle el puto asesino paciente uff uff aquí me reviente el minibot escudado si quiere este turno pero que putada en serio oh no podía salirle otro no tenía que salirle el asesino paciente cago en todo encima eso de ahí es una trampa congelante me devuelva la que me devuelva la mano me jode grinalta la sabana se va a quitar de en medio aquí al colega yo creo que aquí la única jugada que puedo hacer es jugar el las silvanas brisa veloz y pasar turno porque esto si me lo devuelvo a la mano tampoco es muy útil bueno, vamos a intentar ir a la cabeza a ver que pasa voy a intentar ir a la cabeza así oh es una trampa de culebras que grande es una trampa de culebras ni explosiva ni congelante ni redirección ni disparo el francotirador es una trampa de culebras esto es muy bueno para mi uff que no juegue muchas cosas el próximo turno podría echar el favor divino sería letal casi ya depende de lo que me entre vale va a dar ahí con el maestro de canes putada bueno podré estampar aquí estampar ahí las silvanas sería bastante pupa vale bueno va a salir ahí la trampa de culebras es una putada lo bueno que tiene es que esto de aquí tan solo le va a sacar un esbirro puedo soltar aquí también las silvanas brisa veloz tan solo le va a soltar un esbirro a ver que me quedo me quedo con una de las pequeñajas puedo intentar aquí atacar a la 4-3 lo puedo intentar sí creo que atacaré a la 4-3 para que no me entre mucho daño puedo darle aquí el escudo divino a la 5-2 soltar poder de héroe y pasar turno a ver la partida no pinta mal del todo pero pinta mal porque a ver lo bueno que tengo es que tengo el tirion badin ahí que me voy a dar muchísimo valor depende de cómo podría haberle hecho mucho daño a este turno pero no se lo he hecho podría haberle hecho 5-9 de daño y haberlo dejado muy bajo de vida wow el cerdaco claro es que no me la quería jugar a que pudiera hacerme muchísimo daño este turno con la crinalta ahí en mesa y con todos los esbirros podría haberme hecho muchísimo daño tiene ahora 7-8-9-10 de daño estoy de 18 y en este mazo no tengo ninguna cura a no ser que sean con los campeones de Braplata 1-2-3-4-5 se puede quitar todo menos uno de los pequeñajos se puede quitar todo en medio menos uno de los pequeñajos le quedan 5 manás supongo que va a limpiar mesa me dejará el recluta mano de plata próximo turno podré hacer el tirion badin me quedaré a 14 de vida menos 2 a 12 y depende de la bestia que le haya entrado ahora veremos cuál es pero a este tirion badin le puedo sacar bastante valor como la bestia que le haya entrado haya sido una lechuza me va a entrar mucho cabreo si es una lechuza la bestia que le ha entrado va a ser una putada bastante gorda si es un king crash está guay pero si es una lechuza no hombre si es un king crash tampoco está muy guay porque se le quedaría 2 de vida y yo estaría uff me metería un ostión bastante gordo me metería un ostión bastante gordo a ver que le ha entrado ahí está la está tarjeteando está tarjeteando la bestia que le ha entrado está tarjeteando la bestia que le ha entrado estoy a 12 de vida no tengo ni una sola cura ay dios venga va que tengo que llegar a las 500 victorias de paladín que no es tan difícil ay 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 vamos rexar creo que está la uff un rinocedón de la tundra es lo que le había entrado está bastante jodido desde mi punto de vista eh tiene que gastarse ahí un matar para limpiármelo perfecto esto parece entonces que sí que va a ser partida ya estoy a 12 de vida él también está a 12 no le queda maná para hacer nada GG well played desde mi punto de vista por mucho que tenga el soltar a los perros y el matar serían 3 4 5 10 de daño no sería suficiente daño y esto me parece que es partida para Damkalo y la victoria 500 del paladín oh yeah bitch vamos a ver que tal el paladín dorado ahí lo tenéis the fucking boss mirad que guapo peño ahí estamos mi tercer héroe dorado ya tenía al sacerdote y el chamán y ahora le toca al paladín también que es una de las clases que que más me gusta jugar las clases que menos se juegan en el competitivo son las que yo más juego con dos cojones Damk con dos cojones pues nada gente hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto el mazo este de escudos divinos y últimos alientos de paladín que la verdad es que va bastante bien en el meta que hay actualmente contra los mazos agresivos lidia muy bien y contra los mazos controleros también porque como se basan en tener muchas cartas en mano con ese favor divino podemos sacar un valor impresionante y un poco más lo que os digo siempre muchas gracias por echarme un ojo tenía que comentar tenía que comentar también lo que os había dicho que a partir de ahora los mazos iban a estar montados de una forma diferente iba a montar por un lado el vídeo con el mazo con una explicación exhaustiva del mazo contra que pairings va bien contra que pairings va mal cambios en los mazos para que sean de coste bajo y que los podáis montar todos y después haría otro vídeo con tres partidas con tres pairings diferentes para que vierais el mazo en toda su esplendor que me lo habéis pedido mucha gente y creo que es la mejor manera de hacer mazos pero ahora con el poco tiempo que tengo no tengo mucha viabilidad para hacer cosas de estas pero la verdad es que me encantaría me quedan tres semanitas tres putas semanitas de curro tres putas semanitas de curro y creo que para la vuelta para los que habéis llegado a este punto del vídeo que os tengo os tengo mucho aprecio a todos los que llegáis hasta este punto del vídeo os lo miráis entero tengo un sorteo voy a hacer un sorteo todavía no tengo muy claro de qué pero va a ser sorteo de o miniaturillas de Hearthstone o algunos auriculares o no sé lo que se me ocurra tengo un montón de cosas por aquí para para sortear que todavía no me he podido quitar de encima y haré un stream seguramente el día 31 por la noche a las 12 de la noche es decir que ya será día 1 haré un stream quizás de unas 12 horas o así un especial 12 horas subiendo de rango a principio toda la season y durante ese stream pues ir explicándolo el sorteo y quién sabe si haré el sorteo dentro del mismo stream todavía tengo pensármelo me quedan todavía 20 días para acabar de montar las cosas así que los que hayáis llegado hasta aquí en el vídeo gracias y seréis recompensados ya que traéis un poquito más de información que el resto y poco más gente muchas gracias por verme como os digo siempre pronto seguiremos con el Arena Masters a ver si lo acabamos ya que la verdad es que se me está haciendo cansado hasta a mí porque estoy haciendo muchos Arena Masters en muy poco tiempo y tanto pensar tanto hacer cosas de teoría la verdad es que no me acaba de molar prefiero traer los mazos así entretenidos y que sean competitivos que creo que es un poco más más útil para casi todos los jugadores los jugadores de arena no son tan tantos tantos como los jugadores de competitivo o los jugadores que quieran subir de rango como todos vosotros que os conozco así que nada gente muchas gracias por echarme un ojo y nos vemos en el próximo vídeo chao